Ay, órale, 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 ¿cómo va? ¡Pues, órale! Pero di algo, pues, di algo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ay, se le va a dar eso! ¡Ay! ¡Soy copa de! ¡Ay! ¡Se mueve la chiche! ¡Mueve, mueve! ¡Mueve la mami, mueve la mami! ¡E, el, el, el! La Sanro, la Sanro, hírala. ¡Mueve la madre de Juan Lucia! ¡Ay, no lo sé! ¡Los nuestros linduros hijos! ¡Mueve la chiche! ¡Para que algún día uses un vestido blanco, oye! ¡Ay, no sé! ¡Ay, quiero ser!